¿Estás en busca de un SEAT Ibiza Modelo 2024 en su versión Excellence? En Cupra Garage Brineos Wood SEAT contamos con unidades disponibles para entrega inmediata y disponibilidad de colores. ¿Qué esperas para estrenar? Y algo muy importante, nosotros podemos tomar tu autocuenta para que puedan estrenar esta unidad. No olviden agendar su prueba de manejo a los números telefónicos que van a estar apareciendo en pantalla o visitarnos directamente en Calzada Vallejo número 1010 frente al Metrobús Montevideo en Ciudad de México. Amigos, no olviden regalarnos un like y seguirnos en nuestras redes sociales. Los esperamos en Cupra Garage Brineos Wood SEAT. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!